Señora Gamarra, el Tribunal Supremo ha dicho que rechaza amnistiar la malversación de Carles Putz de Món. ¿Qué parte de esta noticia? Bueno, pues lo que me parece es que, del mismo modo que desde el primer momento dijimos que esta ley, la ley de amnistía, es una ley inconstitucional, aparte de inmoral, y que atenta contra la igualdad de todos los españoles, también dijimos muy claro que el objetivo que pretendía el Gobierno de España y que había pactado con los independentistas era de muy difícil aplicación y esto es lo que está sucediendo. Al final, los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurídico español y conforme al ordenamiento jurídico europeo, no en base a los intereses y a las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para garantizar su Gobierno y poder cumplir sus compromisos con los independentistas y con sus socios de Gobierno. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el normal funcionamiento de un Estado de Derecho en un país que es una democracia como España, donde los jueces tienen que aplicar el ordenamiento jurídico en el marco del ordenamiento y la legislación española y también en el marco de la legislación europea. Eso es lo que hoy ha ocurrido y esta es la aplicación que se está llevando a cabo. Si recordarán, incluso en la propia Comisión de Justicia, en la última sesión en la que se aprobó el dictamen de la Comisión, ya advertimos que teníamos una mala noticia para los independentistas, para los socios que exigían ese acuerdo de reforma de la ley de amnistía y era que el Código Penal seguía vigente y que el ordenamiento jurídico español y el ordenamiento jurídico europeo eran de aplicación y que no cabía otra interpretación que la que los jueces pudieran hacer y que han hecho. Estamos en directo, Secretaría General, en el Rojo Ivo. Le quería preguntar también qué consecuencias cree que va a tener esta decisión del Supremo. ¿Si cree que llevamos elecciones en Cataluña? ¿Si tiene alguna consecuencia también en el recurso que usted está preparando? Yo creo que la única consecuencia que tiene es la demostración de que en España el Estado de Derecho es más fuerte que cualquier gobierno y que nadie puede pervertir o intentar controlar al Estado y los instrumentos del Estado en beneficio propio y que las leyes, el Poder Judicial y el Estado de Derecho tienen fortaleza y que está por encima de los gobernantes, incluso cuando intentas aplicarlo y utilizarlo para mantenerse en el poder a cualquier precio. Creo que esto es una buena noticia para los españoles que pueden ver cómo las instituciones del Estado funcionan por encima de un mal gobierno. Gracias. Como ya ha dicho el presidente del gobierno que el fiscal del Estado no debería dimitir.